El secretario de Estado Scott Gessler intensificó sus esfuerzos para remover de las listas de votantes registrados a aquellos que no son ciudadanos. Con el apoyo del Fiscal General de Colorado John Souther, se enviaron cartas separadas a la Secretaría de Seguridad Nacional pidiendo que verificara si cerca de 5 mil votantes de Colorado eran ciudadanos o no. En la carta se especifica que el Departamento de Seguridad Nacional debe responder antes del 20 de julio y que el Departamento debe proveer la información bajo la ley federal. El documento también cita a nueve secretarios de Estado y dos vicegobernadores de otros estados que harán lo mismo antes de las elecciones.